¡Ay, mi madre! ¡Estoy me sentí una mala vaca! ¡Aquí me quedé! ¡Muchas gracias a todos los locos de sentir que nos llegamos juntos para llegar siempre y para estos eventos de semana y para los muchachos y todos estamos con cuidado por una de las grandes de esta mierda gracias a ese tipo de pobre en un buen pueblo en una brindada con la meta marica bueno, al final ¡Aquí me quedé! ¡Aquí me quedé! ¡Gracias! ¡Aquí me quedé! ¡Que de la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.